Bueno, sí, los incendios forestales la verdad que están generando un verdadero drama, Mari, porque hay tres departamentos afectados, está el departamento Valle Grande, el departamento Santa Bárbara y el departamento Ledesma. Estos tres departamentos con distintos focos en lugares que lamentablemente hablan de lo que está pasando con este tema del incendio. Las zonas para poder combatirlos son de muy difícil acceso, o sea, no hay caminos, están en medio del monte, así que el trabajo del avión hidrante es muy, pero muy importante por estas horas. Los brigadistas en lo que pueden, hay brigadistas por la ruta provincial número uno, hay brigadistas por la ruta provincial número treinta y siete, hay en la zona como se conoce aquí como La Peña, en la zona de Ledesma, dicho sea de paso, se están quemando tierras que pertenecen a la compañía de su carrera, o sea que están realmente en un momento bastante duro, con mucha gente trabajando, pero los esfuerzos que están haciendo no son suficientes para apagar los incendios, Marí. ¿Tenés idea de la temperatura ahí en Libertador en este momento? Treinta y ocho grados, Marí, en este momento la temperatura acá. Bueno, gracias, Cristian. Y lo... Sí. Sí, sí, bueno, lo último para completarte es que lo que preocupa son los vientos, porque a partir de ahora, en este horario, comienzan los vientos a soplar mucho más fuerte y eso hace que el fuego se vaya expandiendo, ¿no? Así que a tener mucho cuidado, sobre todo a los vecinos que manejan y manipulan fuego, sobre todo en zonas rurales, que lo hagan con cuidado, que no lo hagan, en definitiva, por ahora, porque está todo muy seco, ¿no? La verdad, y eso hace que se prenda todo más rápido. Sí, tal cual. Gracias, Cristian. Mejor no quemar nada y...